¡No estamos todas! ¡No estamos todas! Esta tarde estamos aquí en la Gran Vía de Barcelona con un ambiente increíble, un ambiente masivo, una gran movilización en este día de huelga feminista. Hoy debería ser un día de fiesta, un día de fiesta por los derechos, por las libertades, por la igualdad conseguida, pero realmente no estamos aquí. Y por eso hacemos huelga, por eso nos manifestamos, por eso salimos de manera más masiva, con la voz más alta, más contundente, para reclamar nuestros derechos, para reclamar una igualdad real entre la mujer y el hombre. Y para ponernos más firmes que nunca delante de las nuevas amenazas que nos encontramos, de unas nuevas formas de machismo que no dejan de ser lo mismo de siempre, el negacionismo, el fake news, y todos aquellos que quieren acabar con las leyes y con las políticas que nos protegen, que no hacen más que estar de lado precisamente de aquellos que nos agreden, que nos oprimen, que nos violan y que nos matan. Venimos a defender las libertades porque todavía hoy nos matan, nos violan, nos hacen tener miedo cuando salimos de casa, cuando volvemos solas y no queremos esto. Tenemos que defender nuestras libertades, defender que queremos ser libres, que queremos ser iguales, que queremos acabar con la brecha salarial, con las diferencias, con las desigualdades en definitiva. Y que yo creo que la marcha hoy, la manifestación junto con la huelga feminista, demuestra la diversidad del feminismo, que juntas somos más fuertes, y que juntas lo vamos a poner todo delante, sobre todo de este ascenso de la ultraderecha, que quiere acabar con los derechos de las mujeres y que esto no lo vamos a permitir que pase. Hoy, 8 de marzo, las mujeres tomamos la palabra, las mujeres nos visibilizamos, las mujeres nos reivindicamos, y de hecho celebramos esta movilización masiva, esta huelga que está siendo un éxito, esta huelga feminista, como tiene que ser, porque es urgente y es imprescindible, imprescindible que haya esta igualdad entre mujeres y entre hombres, es imprescindible que se termine con la desigualdad, con la discriminación y que se termine de una vez por todas con el machismo. Por lo tanto, desde Esquerra Republicana seguimos comprometidos y trabajando para construir esta República Catalana, que tiene que ser feminista, que queremos que sea feminista, que no puede ser de otra manera. Es emocionante, es un orgullo que un día como hoy, 8 de marzo, vuelva a ser una jornada histórica como lo fue el año pasado, nos encontrarán cada 8 de marzo, pero también cada día del año, luchando por los derechos de las mujeres, que son los derechos por la igualdad de oportunidades y por poner la vida en el centro. Queremos agradecer a nuestras madres, a nuestras abuelas, a todas las mujeres que desde el feminismo han luchado desde hace generaciones, pero también a todas las mujeres que día a día sacan adelante este país con su trabajo, el visible y el invisible, porque el trabajo de cuidados es un trabajo invisible que también sostiene la economía de este país. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.